Porque todo te consiento A seguir aguantando Pondré una hasta aquí Porque todo te lo cuento Siempre tienes pretextos Para poderte enojar Y cuando tú me haces algo Claro, yo por supuesto Me debo aguantar Necesito que me quieras En verdad me desesperas Como no te exijo nada Se te olvida darme amor Necesito que me quieras Un poquito tan siquiera Pues que esperas que me muera Para ofrecerme tu amor Tú que tanto te quejas Que siempre estoy lejos Que no asisto a mí Que no debí enamorarme de ti Me dicen todos Que tonto yo fui Que no tiene sentido Que de ti me ilusión Porque ya perteneces A otro querer Me enamoré Perdidamente y sin remedio Me ilusioné Sin importarme ningún Yo no debí enamoré de ti Yo ya no sé ¿Qué quieres que haga? Si en un momento Me escuchó Mi corazón Ah, qué corazón Ah, qué corazón tan siente Será mejor decirte adiós Será mejor decirte adiós Ya no soporto estoy harto de mentiras Será mejor decirte adiós Al fin y al cabo no soy nadie en tu vida Lo que me entiendo es porque estás a mi lado Si no te gusto, si no te agrado Yo por lo menos vivía ilusionado Mas todo eso ya se acabó Será mejor decirte adiós Te dejo libre Te dejo libre Puedes irte con quien quieras Será mejor decirte adiós Al fin y al cabo a tu lado que me espera Yo no sé Que gano con quererte Si sé bien Que no me quieres ya Yo no sé Lo pido a Dios me calcule El dolor Que me dejó tu adiós Conto de mí Conto de mí Porque no me hago a la idea Que dirás Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Conto de mí Porque yo no te he podido olvidar Porque puede más el eco de mí De mi propia voluntad De mi propia voluntad Sufrir Sufrir Mas sin embargo Al conocerte No me pude resistir Porque te querré yo tanto Vida mía Tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte De abrazarte No me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más Y más ¿Por qué te querré yo tanto? Yo ya no quiero Volver contigo No tiene caso Ya no me busques Ya no me ruegues Sería un fracaso Aunque supliques Aunque me llores Ya no me engañas Lo siento mucho Cariño mío Ya sé tus mañanas Yo ya no quiero volver Contigo Yo ya no creo En tus palabras En tus palabras Yo ya no quiero Volver contigo Pues no me gusta Como me trato Y si es que tú Te has arrepentido Ya es muy tarde Ahora te aguanta Por mucho tiempo Yo te imploré Que me quisieras Que me quisieras No hiciste caso Y tú me hiciste Cero a la izquierda Me humillaste Me despreciaste Me despreciaste Me maltrataste Hasta que un día Hoy de plano Pues me colmaste Yo ya no quiero Yo ya no quiero Dicen por años Dicen por años Que a mis espaldas Te ves por otro A ti caray Yo que creía Que me querías No vas a mí Hoy me contaron Hoy me dijeron Que no es así Dime, dime Vida mía Si hay otro En tu vida Necesito que me digas Y saber Mi situación Dime, dime Vida mía Si es verdad O es mentira Pero mírame A los ojos Cuando des Tu explicación Yo sé Que nunca Dije a ti Palabras De amor Quizás Tardé En comprender Que era Lo mejor Acércate A mí Te quiero Abrazar Al fin Logré saber Mi amor Por ti Hoy te quiero Hoy te quiero Tanto Tanto Tal y como Tú me quieres Hoy te quiero Tanto Tanto Lo he sentido Tantas veces Lo he sentido Tantas veces Tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Sabes Amor Amor Tú eres Tú eres Tanto Lo que tengo Y no hay nadie En este mundo Quien se ocupe Echate en mí Tú Solo tú Te has tomado La molestia De llenarme De cariño Y alegrarme Con tu amor Y a mí Como me gusta Quererte Como me gusta Atenderte Y por tal de Complacerte Soy capaz Yo de morir Y a mí Como me gusta Quererte Y como bendito Mi sueño Tú eres ¿Qué haces aquí? ¿Para qué quieres verme? Ya lo nuestro acabó Y fue para siempre Cometí un error Al meterme Contigo Si tú sabes Que yo De otra soy El marido Mi cuerpo Es propiedad Privada Y si yo le fallé No volverá A pasar Nada Ya ni contigo Ni con nadie Gastaré La energía La energía de mi amor Le pertenece A mi amada Mi cuerpo Es propiedad De ella La que es mi mujer La que siempre Me espera Ya ni contigo Ya ni contigo Ni con nadie Andaré ¿Para qué quiero Otro amor? Soy muy Feliz Conegue ¿Qué haces aquí? ¿Para qué te haces Que te haces aquí? ¿Para qué te haces? No Gracias.